Como un uno siempre me gustó bailar, pero tú pides que lo haga una vez más Hola amigos, hoy es un buen día para salvar vidas de nuestras mascotas Hablemos hoy del coronavirus canino ¿Y qué es el coronavirus canino? Primero, que es un virus Un virus son esas estructuras que están compuestas por RNA y aminoácidos Y estas necesitan una célula para poder sobrevivir Al momento que esta célula llega a morir, el virus deja de existir Por lo cual se le consideran parásitos obligados Esta condición los hace ser fácilmente mutables y adaptarse a cualquier tipo de condiciones Por lo cual existe la posibilidad de que unas enfermedades solamente que pertenecen a los animales Pues puedan transferirse a los seres humanos Regresando al tema, que es el coronavirus canino Una vez que ya sabemos que es un virus, el coronavirus canino, ¿cómo se puede contraer? Se puede contraer de las siguientes formas Tú decides, pues, a lo mejor regalarle una mascota a tu pareja, a tu hija, a tu mejor amigo Y decides comprarlo a lo mejor en una tienda de mascotas, en un mercado, en un tianguis En un lugar que a lo mejor no tiene los hábitos de higiene necesarios Tú te lo llevas, lo ves bonito, le das un bañito, llega a tu casa Y a lo mejor empieza a tener ya un poquito más de diarrea Lo vas a encontrar más triste Y ahora sí vas a tomar la decisión de llevarlo al veterinario Una vez que llega a nuestra clínica, le hacemos un anamnesis, un examen médico Esta enfermedad afecta principalmente a los cachorros Obviamente, pues, no le hemos puesto las vacunas No lo llevamos enseguidamente al veterinario Y presentan cuadros digestivos, una gastroenteritis Y también pueden presentar un cuadro respiratorio Los signos que llegan a presentar los pacientes Es diarrea, vómitos, depresión, inapetencia, fiebre Problemas respiratorios como resejo de oxígeno, rinorrea, campos pulmonares congestionados Para dar un diagnóstico definitivo Nos tenemos que apoyar justamente con el laboratorio haciendo serología Le mandamos hacer una biometriamática, una química sanguínea Y un examen de PCR específico para este virus Que se le llama una reacción en cadena de polimerasa Posteriormente, una vez teniendo ya el diagnóstico definitivo de nuestro cachorrito Lo que vamos a hacer es hacerle terapia Principalmente es un cachorro que se está perdiendo muchos líquidos La fluidoterapia es básica Meterle su erito, ¿no? Volviendo venosa, darle alimento a base de aminoácidos Complejo B, antipiréticos, antibióticos, analgésicos, antihelmíticos Y el paciente pues vamos a tratar Inclusivemente tu médico puede tomar la decisión de meterle algún tipo de retrovirales Y el paciente pues vamos a ver que va a estar sano en el proceso de unas dos semanitas de tratamiento Posteriormente pues ya te lo puedes llevar a casa Y en serio no te la juegues Vacuna a tu mascota Hablando de coronavirus Esta enfermedad pues era exclusivamente solamente de los veterinarios Pero como les había comentado anteriormente Los virus mutan, cambian Y a veces cuando se comercializa con fauna silvestre O inclusive comes animales que no deberías de haber comido Pues los virus tienden a aferrarse a las células como les había comentado Por lo cual se aferran a estar ahí Posteriormente hay dos enfermedades de tipos de coronavirus Que afectan sobre todo a los humanos Uno que se le conoce como el síndrome respiratorio agudo severo Llamado SAT También ha habido otra epidemia conocida como el MERS Que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio Y este era transmisible principalmente de camellos y morciélagos No confundamos con esta nueva cepa viral Que es el coronavirus 2019 Este coronavirus pues está afectando a la parte de Wuhan en China Y ha aumentado los casos de enfermos y también los muertos Ojo, no debemos alarmarnos aún todavía No es para preocuparnos mucho Ya que pues esta enfermedad pues no le voy a llamar como una pandemia Es una epidemia y es algo local que está pasando ahorita en China Si puede haber que la posibilidad de que llegue a nuestro país Y lo único que podemos hacer es estar preparados Y sobre todo tomar las medidas necesarias Para prevenir un contagio y una propagación de algún tipo de estos virus Y pues vimos en los últimos 30 años Han aparecido enfermedades emergentes Como puede ser lo que es el SIDA, el Ébola, el SARS, el MERS, el 2019 Y entre otras enfermedades nuevas que han aparecido Y por lo regular estas son de problemas virales En mi humilde opinión Hay veterinarios, no solamente en clínicas veterinarias Sino médicos veterinarios o sanitarios Que se encargan justamente de proteger la barrera nacional Que no entren alimentos o animales enfermos a nuestro territorio O el territorio de tu país No sé dónde me estás viendo Y también hay enfermeros, hay epidemiólogos Que pues nos van a ayudar Nos van a llevar de la mano a tratar de no propagar una enfermedad Ya hemos vivido una situación así con el Con la influenza, vale El H1N1 Y ya hemos tenido experiencias de ese tipo Y hemos salido adelante Así que sin más por el momento Yo me despido humildemente No olviden seguirme en mis redes sociales Sobre todo en Clínica Veterinaria Animals o en Facebook Sígueme en YouTube como el Dr. Camacho Sígueme también en Twitter Arroba mbz.camacho En Instagram como mbz.camacho Deja tus comentarios Síguenos para que veas contenido que no sale en los videos Y sobre todo no te olvides de visitar nuestra clínica veterinaria Que estamos justamente aquí en Desagualpollo Que tengan un buen día Hasta luego campeones Bye Adiós reños responsables Adiós reños responsables Chau ¡Oh!